Muchísimas gracias por esa energía fabulosa. Quiero deciros una cosa. Vengo, el primer invitado de la noche. Y bueno, es para mí una referencia musical, porque tanto como artista como persona, lo admiro muchísimo. Pienso que lo ha hecho todo bien en su vida. Y es para mí un sueño volver a cantar con el maestro Rafael. Feliz Navidad, querido. Feliz Navidad. Feliz Navidad y un año 2020 sensacional para ti y para todos ustedes. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños. Feliz Navidad. Feliz Navidad. de la vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que me gusta o no me gusta este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. ¡Qué bonito, eh! De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca y busca, eso que sabe nadie, que sabe nadie. Y además, ¿qué le importa a nadie? ¿Por qué estoy siempre el alma? Cuando me pongo a cantar. ¿Por qué mis carcajadas? ¿Qué sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces lo que me gusta este mundo. Y a veces oigo sin querer. Y a veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso, yo me río y le hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie. Mi gente. Rafael. Rafael. Sí, señor. Gracias, David. Te quiero, muchas gracias por haber venido. José y yo a ti. Te deseo todo lo menos. Suerte y al toro. Dame otro abrazo. Bueno, amigos.